Yo no fumo droga ni tampoco marihuana, yo lo que quiero es la teta de tu hermana Dile a tu mamá que se vaya en Yola, pa' que los tiburones le coman la pópola Súbete en mi moto, con los panties rotos, si no tienes freno, frena con el toto Súbete en mi moto, con los panties rotos, si no tienes freno, frena con el toto Yo soy el Kyu, el Kyu cajebola, que a todas las mujeres le parte la pópola Yo soy el Kyu, el Kyu cajebola, que a todas las mujeres le parte la pópola Dra, Dra, Dragon, Bolseta, Peck, Uri, Goku y también Vegeta